El 25 de noviembre se comienza con estos 16 días de activismo para la concientización, para la prevención de la violencia contra las mujeres. Bueno, se fueron planificando actividades diarias, ¿no es cierto?, atendiendo a una campaña que es nacional y a nivel internacional también. Y se hace el día lunes una obra de teatro en el Colegio Florid, en el Zoom, ¿no es cierto?, que tiene que ver también con esto de la concientización, que es una obra de Federico García Lorca, que la trae el elenco estable de la Comedia de San Francisco. 8 y 45 es la convocatoria, es en un horario para que todos puedan estar, es abierto a la comunidad, es una entrada libre y gratuita. Esto se hace el 10 de diciembre, el cierre, porque son 16 días de activismo y el día 10 de diciembre ahí vamos a hacer recién el cierre. Esta actividad de esta obra de teatro es una de las actividades que se están haciendo y después día a día se van haciendo distintos tipos de actividades o los medios de comunicación, por ejemplo, en la escuela o, por ejemplo, en instituciones se están haciendo todas las actividades que en relación a esta fecha. El lunes 3 de diciembre en la Escuela Florid, 20 y 45 horas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.